Estoy muy triste en la vida Bailan pijitos Y eso va para M&L Producciones Para ti, para una de la canta de Juanpa Estuve un ángel, entre la chica de Inconca Estuve un ángel, entre la chica de Inconca Estoy muy triste en la vida Bailan pijitos 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 En aquella corteñera deben dejar un recuerdo En aquella corteñera deben dejar un recuerdo Cuatro lindas florecitas deben estar amenazas Cuatro lindas florecitas deben estar amenazas En aquella corteñera deben dejar un recuerdo En aquella corteñera deben dejar un recuerdo Nada, nada, nadie, nadie lo puede destruir Si o no, Toria ¡Vamos a la ingenia hermosa! Es una noche en mi tarjeta cariño a ti sola ¿Cómo puede ser? ¡Vos! ¡Vamos a la ingenia hermosa! ¡Vamos a la ingenia hermosa! ¿Cómo puede ser? ¡Vamos a la ingenia hermosa! 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 Conferencia por supuesto para todos los buenos amigos que hoy estamos disfrutando